Yo que pensé que eso de amar ya no existía Que los besos se regalan en cualquier esquina Yo que pensé que eso de amar solo era un juego Pero te miro y es que muero por tenerte junto a mi Invertiré mi vida en ilusionarte y yo Ganaré la partida el tiempo que se perdió Le pido cada día que tu alma sea mi guía Hasta el último beso que despida esta vía Y pido cada día siempre poder amarte Esperando el momento Contigo 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 Invertiré mi vida Y pido cada día que tu alma sea mi guía Hasta el último beso que despida esta vía Y pido cada día siempre poder amarte Esperando el momento No puedo detenerte yo delante Invertiré mi vida en ilusionarte y yo ganaré la partida el tiempo que se perdió y pido cada día que tu alma sea mi guía hasta el último beso que despida esta vía y pido cada día siempre poder amarte esperando el momento de tenerte yo de la gente prometo llevarte el desayuno cada mañana prometeré que mi vida empieza donde tú acabas no quiero falsas expectativas ni vivir dentro de una mentira lo tuyo y mío es verdadero a pesar de lo que diga recordaré aquellos paseos por esa plaza que con vergüenza no nos podíamos ni mirar llegó el momento y cogí tu mano mientras seguíamos caminando para no no se quedó en silencio la gran ciudad ciudad, 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 ciudad pa' que quiero ver brillar la estrella en el cielo si a mi lado tengo la más bella del firmamento no sé si me entenderás esto que te cuento es que sentirá el corazón como sonríe por dentro te diré que me pellizque cada día al despertar que si discuto es para conocerte más no hay niebla que pueda oscurecer este amor no sé que pasaremos por momentos que no imaginamos que el dolor será tan fuerte que pensaremos en dejarnos pero este sentimiento nuestro pondrá acá que las heridas que le causemos al alma respírame por favor porque esta vida se nos escapa pa' que quiero ver brillar pa' que quiero ver brillar la estrella en el cielo si a mi lado tengo la más bella del firmamento no sé si me entenderás y esto que ya te cuento es que sentirá el corazón como sonríe por dentro pa' que quiero ver brillar pa' que quiero ver brillar la estrella en el cielo si a mi lado tengo la más bella del firmamento no sé si me entenderás y esto que ya te cuento es que sentirá el corazón como sonríe por dentro yo no sé si fue el destino yo no sé cómo pasó pero vi una foto tuya y me nació esta canción pa' ti solo fue cuestión de tiempo un paseo junto al río tú te fuiste y yo me fui pero te tuve que llamar para decirte que si quieres viajamos por el mundo tú si quieres olvídate de todo si prefieres cada día volvemos a empezar lo nuestro si quieres en la suerte te monte una mansión que las paredes lleven tu color con poca luna con poca luna justa la quede tu corazón dime tú si quieres clávate en mí dame lo que tanto tiempo quise sentir esa coquillita que me hace reír dame pa' mí que yo te doy porque sé que tú tú no hay como tú tú no hay un sustituto va a ser cuerpo tuyo y como dijo Camilo que yo te canto así 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 solo fue cuestión de tiempo un paseo junto al río tú te fuiste y yo me fui pero te tuve que llamar para decirte que si quieres viajamos por el mundo tú si quieres olvídate de todo y si prefieres cada día volvemos a empezar lo nuestro si quieres en la soca que monta una mansión que las paredes lleven tu color con poca luna justa la que dé tu corazón si quieres 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 viajamos por el mundo si quieres olvídate de todo y si prefieres si quieres cada día volvemos a empezar lo nuestro si quieres en la soca que te monta una mansión apagame la luz y que tu corazón ponga el color y dime tú si quieres 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 que eso de amar ya no existía que los besos se regalan en cualquier esquina yo que pensé que eso de amar solo era un juego pero te miro y es que muero por tenerte junto a mí invertiré mi vida en ilusionarte y yo ganaré la partida el tiempo que se perdió y pido cada día que tu alma sea mi guía hasta el último beso que respira esta vía y pido cada día siempre poder amarte esperando el momento de tenerte yo delante si el mundo se separa me quedo contigo si mañana no amanece me quedo contigo si tu quieres que me quede me quedo contigo que me importan las cosas y cuando sonrío yo me doy media vuelta y estoy contigo contigo invertiré mi vida en ilusionarte y yo ganaré la partida el tiempo que se perdió que se perdió y pido cada día que tu alma sea mi guía hasta el último beso que despira esta vía y pido cada día siempre poder amarte esperando el momento de tenerte yo delante invertiré mi vida invertiré mi vida en ilusionarte y yo ganaré la partida ganaré la partida el tiempo que se perdió que se perdió ganaré la partida y pido cada día que tu alma sea mi guía hasta el último beso que despira esta vía y pido cada día siempre poder amarte esperando el momento de tenerte yo delante que tu puedes hablar lo que tío esto es el cabreo que me he pillado estoy viendo en twitter que todo el mundo está poniendo el cabreo que me he pillado pero es que no es para menos osea el cabreo que me he pillado antes con la joder es que de verdad osea hay veces que no se pueden leer ciertas tonterías estas explicando las cosas tío a ver como era el comentario mira aquí 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 está el comentario mira nuestras leyes dicen que se puede hablar lo que quiera aunque sea mentira de un personaje público por eso ha perdido rocío carrasco el juicio mira como olga moreno no quiere que hagan lo mismo con su hija esta si le duele quieras de un personaje público aunque sea mentira de verdad son imbéciles tío es que son imbéciles tío y que y que es que es que son gilipollas es que son gilipollas es que son gilipollas la madre que me parió es que son gilipollas que son gilipollas que son gilipollas que no hay nada que hacer vamos a ver señora puede usted subir aquí una llamada conmigo chau tú te imaginas que a mi se me ocurre ya está tío a tomar por culo eh que x famoso no te la inventan al carajo que x famoso al carajo se mete cocaína que x famoso le pega a su hijo que x famoso se mea por las esquinas cuando va cuando va andando por la gran vía tú te crees que a mi no me condenan si yo digo eso de un personaje público de verdad tío osea en que cabeza cabe esa puta tontería de mantra que tenéis de verdad es que que hay que sacarlo que hay que sacarlo da igual da igual les puedes sacar lo que tu quieras les puedes sacar lo que tu quieras y da igual eh osea les puedes sacar lo que tu quieras que da igual tío os voy a enseñar esto aquí a la chavalería vale a ver voy a poner el voy a poner fijado el enlace ¿no? voy a poner fijado el enlace por si alguien quiere comprar esto es que es que el enlace es un poco complicado a ver lo voy a poner aquí fijado por si alguien quiere comprar ah ya quieto bueno a ver fijado he baneado a alguien si quieres vale Paz te había baneado sin querer tía creo que te he des baneado Paz escúchame tío escúchame mmm la página que os he puesto fijado la página que os he puesto fijada son para comprar estas cosas vale que se lo estaba esto es a ver los productos son casi todos de señorería porque son así tu bolso para ir a la playa te vas tú ahí con la señora oye te vas tú con la señora a la playa ¿no? mira 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 otra de otra de telesalseo y yo esto es la polla eh esto es la polla esto es la polla creo que vale 3 o 14 euros ¿no? o sea esto es la polla esto es que se encuentra se encuentra tu madre con la vecina en la playa con el bolso de telesalseo hostia que tú veas la Javi ¿no? y están las cantimploras los termos y todas las cosas ¿vale? que podéis comprarla Javi hay una taza para chavalería si a ver realmente hay unas cosillas que pueden ser para chavalería también ¿no? a ver espérate me meto si hombre a ver claro si es muy claro a ver realmente este esta esta es la polla o sea esta taza y esta bolsa la bolsa a ver la bolsa está más guapa con el logo de telesalseo pero esto Maite gracias esta taza y esta son la polla eh o sea son increíbles eh nos encanta tu pimiento churra no soy un objeto no soy un objeto sexual eh os aviso bueno mientras que va entrando la gente mientras que va entrando la gente eh que gana tengo de irme mañana de viaje y perderlo de vista 3 o 4 días eh Tina los dibujos los hizo Tina los dibujos los hizo Tina espectacular eh Tina eh le tengo que encargar más no sé que le podría encargar una intro animada o algo así una ya sé más o menos camiseta de tiranta que hace una jarta de calor pues sí pues sí bueno bueno ahí lo tenéis fijado vale si os gusta algo y lo queréis comprar guay es una colaboración con Juan López de Zárate que ha abierto esa empresa y me lo propuso y digo hombre pues claro pues guay oye que chisme youtubero ahora está subiendo como unos vídeos en colaboración con queréis que veamos este la razón de la enemistad de Auron con Juan Guarnizo queréis que lo veamos este vídeo mientras que va entrando la gente la people y demás si lo eres date cuenta bueno a ver estoy haciéndome duro unos calzoncillos de pimiento anda que no y además que tiene buena calidad además que tiene buena calidad además que tiene buena calidad o sea que no es una mierda mira no es una mierda miradlo eh o sea está súper bien si os compráis cosas de la tienda toma bravo 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 tu cuerpo a ver que yo vea quién ha sido que no había abierto yo esto a ver que yo vea quién ha sido el el Sibiris el Sibiris muchas gracias por hacerte miembro el Sibiris muchas gracias si si os compráis algo o lo que sea hacerse fotos para que yo lo vea vale haceros fotos con ellos y demás vale queréis que veamos este vídeo echamos un vistacete al vídeo quiero dejar en claro que el chisme youtubero me ofreció la oportunidad de traerles un contenido donde se hablaría de casos de youtubers este canal no fue hackeado y comprado así que una vez aclarado esto empecemos qué tal amigos hace unas semanas ha habido rumores de una ruptura amistosa de AuronPlay y Vigin con Juan Guarnisto y Ari Gameplays debido a que luego de la funa que tuvo Auron y Vigin no han volvido a interaccionar con ellos y además han surgido indicios y pruebas que demuestran haber una amistad o algún problema entre ellos y en este vídeo volaremos el inicio de su amistad y todo lo que ha sucedido que apuntan a una ruptura amistosa entre ellos así que sin más que decir empecemos AuronPlay y Juan Guarnisto son los streamers que llegaron a conocerse o encontrarse al inicio de la serie de Egoland con ah con Egoland se hicieron iba a preguntar justamente ahora cómo se hicieron ellos amigos ¿dijo volvido? ¿el chaval o yo? porque eso es muy típico mío ¿no? de inventarme palabras ¿no? ¿no han volvido? ¿no han volvido? se le ha ido la... se le ha ido la olla al chaval ¿no? se le ha ido la olla ¿no? bueno a ver yo no soy nadie pa... yo no soy nadie pa echarle en cara a nadie eso ¿eh? cuando Auron se encontraba junto con Pechita y mencionó que necesitaba comida en ese momento se acercó a Juan Guarnisto y Auron tuvo que matarlo para tomar su comida y alimentarse van a preguntarle a ese vato que hay un vato ahí que tiene comida dame algo de comida por favor este... tiene... tiene comida te lo juro que no... Juan dame algo de comida amigo... tengo... tengo... tengo 20 pedazos de madera te puedo dar eso es lo único que tengo no no madera no dame un chuletón Juan que te meto Juan Rosa gracias poquera gracias este es el momento en el que se... este es el momento la primera interacción de ellos que te meto que fuerte ¿no? lo siento esto es vivir o morir luego volvieron a encontrarse en la serie de Marbella Vice en la cual tuvieron más comunicación y después de eso ambos streamers empezaron a participar juntos en distintos juegos como lo fue en GTA, Armon Ass y Tortilla Land en dicha serie reflejaron una especial interacción y momentos divertidos ante el público y según palabras de Ironplay Juan Guarnizo le pareció una buena persona que ha decidido construir una amistad con él y también mencionó que este tendría un espacio asegurado en todos sus proyectos futuros con Juan Guarnizo aparte del rol yo creo que con Juan Guarnizo al menos yo voy hablando con él y tal y creo que empezó una amistad y por supuesto que Juan Guarnizo en mis próximos proyectos tendrá un hueco si él quiere Dada esa especial amistad decidieron reunirse se fueron de vacaciones incluso fíjate tú ese ese momento en el que Juan va a Andorra y está en la casa de Auron eso ahí Juan no iba de viaje a Andorra ahí Juan fue a yo que sé fueron de viaje a cualquier sitio de Barcelona lo que pasa es que ellos siempre cuando bajaban a España encontraban el hueco para verse yo me suena que una ocasión fue en Madrid pero a lo mejor me fumo a un porro ¿vale? yo juraría que hubo a lo mejor es en Barcelona y me estoy equivocando ¿vale? pero bueno era otra ciudad y Auron y Villín bajaron para cenar con ellos coño vienen unos amigos de México son dos horas de coche pero bueno un día es un día por eso ahora no ha colado vamos bajo ningún concepto que no haya hueco cuando ha venido Juan Palo de la King List ni de coña o sea hay distanciamiento sí o sí y ya Juan lo ha confirmado y ya Juan lo ha confirmado y tomarse unas vacaciones juntos en el que se puede apreciar fotografías de Auron con Juan y Ari Empris con Villín han estado viviendo juntos pues creo que dos veces un mes cada una ¿no? Javi estás muy porrero últimamente se me va mucho la olla ¿eh Alex? se me va mucho la olla yo creo que la han hecho dos veces las vacaciones y por lo menos de un mes cada una incluso una la alargaron que me acuerdo que dijo me voy a quedar al final aquí mucho más tiempo y la alargaron pues estaban a gusto ahí la amistad de ellos empezó a fortalecerse y según como declaró Juan en un stream luego de esas vacaciones no se esperaba que le fuera a caer también esta pareja y también comentó sobre la personalidad de ellos y nos caímos y nos caímos mejor de lo que de lo que esperaba mucho mejor en verdad me cayó muy bien el tipo es muy buena onda es muy chistoso es lo mismo Auron igual es que son personas genuinamente graciosas no tiene te dicen una palabra y tú ya estás como jajaja ambos son muy cagados en resumen ambas parejas han creado a partir de momentos tanto públicos como personales una increíble y especial amistad pero luego de la funa que tuvo Auronplay y Bijin dicha amistad por lo visto llegó a su fin que fuerte eh que mal rollo hubo con lo de Auron, Bijin y todo el rollo este eh que fuerte eh todo lo que pasó eh la que se formó eh como todos saben hace dos meses Auronplay y Bijin estaban envueltos en una gran polémica a Bijin la funaron por unos comentarios que reflejó en el pasado y a Auron osea todo empezó con una entrevista de un chaval anónimo que le hizo una entrevista a la madre de Jeremy Vargas y de ahí ciertas personas que bueno todo el mundo sabe por donde van los tiros ayudaron a que se viralizasen los comentarios negativos en contra osea no fueron ellos directamente los que organizaron la funa pero si que había gente en Twitter repartiendo el clip ¿no? en plan mira, 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 Bijin mala, Bijin muy mala, Bijin muy mala y esta gente que ya se la tenía guardada y que ya no era la primera vez que apoyaban este tipo de cosas porque yo tengo, yo tengo, esto lo puedo demostrar yo perfectamente osea yo tengo tweets y capturas de retweets y de likes aparte ya de lo del meao que estaba insinuando Wismichu osea en muchas ocasiones ya había dado retweets y likes a este tipo de cosas contra Sara osea si Auron no lo había visto bueno no, si lo había visto, si lo había visto iba a decir si Auron no lo había visto porque, bueno porque se siguen además ¿no? no, no, pero Auron si lo ha visto, si lo ha visto pero, pero fíjate tú, de eso, de eso pasó a Auron a Auron, a salir un caso acusando a Auron de grooming ¿eh? que pelotera ¿eh? se formó ¿eh? que pelotera ¿eh? que mal lo pasaron ¿eh? lo pasó realmente mal yo me acuerdo cuando hablé con Sara la misma mañana, creo que empezó a viralizarse lo del lo del Jeremy Sara, ¿esto? ¿esto así? ¿esto que hay de verdad en esto? ¿no? y ya estaba mal ya estaba rota, llorando, ya estaba en un estado mal, mal, estaba mal que ya por la noche organizamos la llamada con la madre de Jeremy pero lo pasaron mal ¿eh? lo pasaron realmente mal yo me esperaba que ellos estaban más preparados para algo así osea más soporte a un ataque así hoy tenías una bomba ¿no Javi? en telesalseo, me suena ¿no? que hemos repartido bombas aquí bombas ahora mismo a ver, hay cosas que yo sé que van a pasar pero fuertes ¿eh? osea hay varias cosas pendientes desde hace semanas que van a pasar pero no me pertenece a mí contarlo que yo tenga así en exclusiva que pueda contaros poca cosa ahora mismo lo que me pasó, ah, te refieres a eso no, no lo puedo contar todavía estoy esperando una cosita lo entenderéis cuando a ver, tampoco es tan súper importante ¿eh? a lo mejor os parece una tontería pero a los antiguos y a los a los de aquí de la de la old school cani Javi el canijo les va a hacer cierta gracia a ver, no es algo súper fuerte es algo que os va a hacer gracia a ver, esperaba que hoy pudiera pero no, todavía no, todavía no está no está listo, en el momento que pueda lo vais a anotar ustedes mismos y os lo voy a contar y os voy a explicar lo que ha pasado ¿vale? acusaciones de grooming que reflejó una chica desde una publicación en twitter dichas polémicas que fueron tanto aclaradas como disculpadas por ambos streamers pero luego de esa polémica se pudo llegar a apreciar una ausencia de interacción de Auron y Vigin con Juan Juan Niso y Ari Gameplay primero hubo como un amago incluso yo me acuerdo que reaccionando a a las interacciones que tuvieron en el juego del calamar yo llegue a decir ah no, 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 no aquí no hay mal rollo ni nada luego claro fue empeorando y ya también una de las gotas que colmó el vaso fue las cosas que decía el hermano porque las cosas que dice el hermano de Auronplay son verdad o sea, no sé la información que dice sobre la gente no pero las cosas que dice sobre su hermano son ciertas o sea, si el hermano de Auron dice mañana mi hermano va a subir un vídeo pidiendo perdón o dando explicaciones lo hace lo del puente, ¿no? que volvía en el puente que está mal con este que está mal con el otro eso es verdad ahora yo ya no sé si las cosas que cuenta el hermano sobre uno y sobre el otro eso ya no lo puedo yo decir, ¿vale? me imagino que habrá cosas que sean parecidas o o que o que tenga algo que ver pero pero claro cuando aparece la madre aquí en el chat cuando aparece la madre de Auronplay aquí en Javi el canijo y suelta Juan es un falso ya no me callo más pedazo de falso se llegó a notar durante los Squidcraft 2 en esa serie se apreció la cercanía de Auron con Juan pero en estos no hubo una comunicación como era de esperarse solo se vio a Juan hacer un comentario que le hizo gracia a Auron y de ahí más adelante no hubo más comunicación aún no se puede avanzar estarán esperando y creo que es allá arriba a la izquierda esa puerta azul que se ve puede ser o esta amarilla que no se puede llegar a ella hay que saltar hasta la puerta amarilla es la prueba ostia de imagínate no te caes voy ve calentando dos a lo mejor ocupa los corazones ahorita no no tengo puta idea de que es esto te lo digo en serio mi teoría es que dos grupos se van a ir fuera luego de eso se hizo obrir a las declaraciones que expuso la hermano había varios clics había interacciones o sea realmente en el juego del calamar hubo interacciones sí que es verdad que a lo mejor había un poquillo más de tirante pero había interacciones que daban a entender que la cosa se volvería por favor no doy crédito a los likes que hay cara cabreada cara cabreada cara cabreada cuantos likes hay poquera para que estés tan enfadada o sea hay mil personas todavía nada más eh hay mil personas ahora mismo solo no les ha dado tiempo espérate poquera que ahora mismo le van a dar a like chicos 200 likes me voy me tengo que levantar mañana a las 8 para irme de viaje me parece una farta de respeto 133 likes madre mía que poca vergüenza que poca vergüenza vayan acostumbrándose a darle a like tal y como entréis tío que es gratis que es gratis cabrones tío estoy pensando volver a poner para no petar tanto este canal volver a poner los directos para miembros estoy volviendo a pasitos atrás algunas cosas que no han funcionado y estaba pensando en una de las posibilidades en esas eh volver a poner los directos íntegros para miembros y así no se peta tanto el canal tío y ya está los no miembros pueden ver los extractos no seáis tacaño que es un euro al mes exactamente Alex y quien utilice esto de pocas o lo que sea se hace miembro y lo ve sin corte vamos los extractos yo lo suelo subir todo pero si acaso te interesa porque tal podría funcionar a ver si que es verdad que se suman menos visitas en el social blade a final de mes pero a verás tú que yo aquí no estoy para presumir de números ni tonterías de esas pero sí que se petan las notificaciones a lo mejor y se spamean muchos vídeos porque se porque a lo mejor hay muchas cosas hay directos hay tal entonces se pueden poner los directos para miembros se pueden poner los directos para miembros como estaba antiguamente y éramos 3000 miembros eh no se yo que sería mejor no se yo que sería mejor por medio de un historial en instagram unas declaraciones que fueron indirectas a la relación de ari y juan con auron y billín la cual citaba lo siguiente somos latinos llaman a gente que me han tratado como familia hombre es que que el hermano de auron esté poniendo estas cosas a sabe se entiende aquí que hay un que hay comentarios en casa vamos a llamarlo así no no pero me quedo callado como una estamos muy ocupados inyectándonos mierdas para no engolgar como para salir dos segundos a dar la cara y decir oye que claudia muchas gracias que pasa gente para que todo esto es mentira son buenas personas estas indirectas ocasionaron que hubiera en el entorno rumores de una ruptura amistosa entre ellos algo que tiempo después se hizo más evidente con los juan guanizo decidió viajar a españa y llegó a recibir en su chat durante un stream preguntas acerca de si llegaría a ver a auron lo cual respondió que no había hablado con el de verse mira escucha escucha aquí le van a preguntar de auron aquí aquí le preguntan de a que si ya sabe auron que si se va a ver con auron mira 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 nari tengo dos horitas del nuevo dlc vas a ver a auron la verdad es que amigos la única persona la única persona que sabe que me voy a españa son los de la kings porque pues les dije a los presidentes y paul no ha hablado con nadie más loco sí que verdad que aquí contesta como más calmado no hay más no pierde los nervios como luego a lo mejor ya una vez en españa esto cuando tiene el croma es españa es que los directos de deporte de juan no los veo no pero esto cuando tiene el croma está en españa ya o está en otro setup porque tiene un croma algunas veces que aquí se entiende ya algo más que nada porque porque no no cuela no es que yo solamente solamente he avisado a los de la king normalmente tú te ves con auron 100% o sea normalmente tú te ves con auron 100% pase lo que pase si aunque vayas aunque vayas a barcelona para yo que sé para otro para cualquier otra cosa no mames esto ya es para andorra times si déjale a punto minuto 18 increíble misma pregunta que realizaron auron play mientras se encontraba en directo el cual igualmente que juan declaró no haberse hablado con él para esos planes algo que eso lo que lo que lo que tiene que la gente se convierta en streamer son este tipo de salseos y de compromisos que al final no puedes controlar no me acuerdo por qué estaba pensando en esto pero la gente que solamente youtuber que no hace string de en estos jaleos no se mete lo que quiere hablar lo habrá en vídeos y si no quiere mencionar una cosa no la menciona me entiendes tú a lo mejor yo por ejemplo si si tengo alguna movida o lo que sea la gente me pregunta en el chat y respondo si o sea respondo o paso pero ya ya te ponen en la dar más peso a la teoría de que ya no son amigos pues resultó impactante que ambos como comentamos al inicio que se dedicaban a viajar juntos no decidan verse en esa oportunidad hay que encontrar siempre el equilibrio de las cosas buenas tardes que está ahora en españa homi díaz un saludito verás a juanita ahora que está en españa pues no lo sé la verdad no 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 hay don no supongo que está muy centrado en la kings league no tengo ni idea no he hablado al respecto de ello así que no no te lo sé decir a toda esta situación también se pronunció silvia la madre de auron play durante un directo de javi olivera ahí ella por medio de una donación mencionó lo falso e interesado que era juan guanizo y dadas esas declaraciones javi le preguntó a silvia si todos en su familia estaban de acuerdo con lo que ella expresaba y ya le exponió que en general todos piensan lo mismo que yo le pregunté eso no me acordaba le pregunté es lo que lo que pasa hostia que feo ya no puedo callarme más este tío es un falso un interesado y un mierdas la madre de auron play que fuerte fue este momento eh estos son momentos únicamente que se viven aquí en javi el canijo eh en ningún sitio más me suda la polla si hay algunos que tienen más visitas que yo me sudan los cojones si hay gente con más viewer que yo lo que se vive aquí no se vive en ninguna otra parte y lo mantendré siempre o sea este sitio es especial ni cuenta te diste de lo que te respondió silvia en el chat ese día claro que no me sonaba no me sonaba eso Silvia una pregunta este pensamiento lo compartís en casa mira mira se lo pregunto eh soy un entrevistador eh soy un entrevistador eh todos ah mira total es general no sabe pero no le habéis dado bomba ustedes tampoco a esto porque yo esto no lo sabía no me había dado cuenta lo veis como voy fumadísimo o sea en mi propio chat la madre de auron play afirmó esto que en casa todo el mundo tiene este pensamiento pues entonces esto esto seguramente si ya estaban tirantes acordaros que juan guarnizo después de esto más o menos fue ya cuando empezó a decir que los canales de salseo estábamos como especulando sobre su vida privada que a mí me dejó de seguir incluso porque yo no tengo mal rollo con él ni nada por el estilo él me dijo que no le interesaba las publicaciones mías yo digo lo entiendo perfectamente porque yo entiendo que cuando tú eres el protagonista de los salseos las cosas te las tomas de otra manera pero tú entiendes que yo este tema si surge lo tenemos que hablar ya está no pasa nada no se va a convertir en mi enemigo ni nada por el estilo no voy a perder objetividad con él ni nada porque yo con juan oye conmigo se ha comportado en algunas cosas muy bien esté más o menos de acuerdo en algunas cosas que haga no es mi enemigo ni nada por el estilo pero ahora viendo este chat a mí lo que me cuadra es que juan y auron rompieran más la relación después de este directo después de este directo javi tú leíte este mensaje en el chat yo lo leí además de estas pruebas yo lo leí si me ha dicho carime que no lo leí es que a mí no me suena esto o sea de hecho siempre en el clip se pone el me acuerdo que nauter también lo puso mucha gente habló de este clip de la madre de y la respuesta no la no la hemos comentado nunca me acabo de enterar ahora mismo entonces yo entiendo que a lo mejor juan y auron si ya estaban tensos ahí en el momento que la madre dice en casa pensamos todos igual ahí ya fue la clave y aquí cada uno tendrá su perspectiva porque a lo mejor yo después de lo último que dijo juan veo la posibilidad de que desde la perspectiva de juan los malos son auron y billín y a lo mejor él diga oye encima que no me he pronunciado porque mi opinión es en contra tuya y no te he querido tirar y lo he hecho por privado o lo que sea ahora tú estás diciendo esto de mí cada uno tendrá su perspectiva también te digo en las peleas cuando la gente se pelea cuando la gente discute evidentemente cada uno cree que lo ha hecho bien o sea si no no te peleas cada uno cree que tiene la razón cuando está discutiendo con alguien claro bueno hay veces en las que no hay veces en las que estás haciendo el mal y lo sabes y huyes hacia adelante porque eres un gilipollas hay ocasiones en las que pasa eso Javi andas muy empanado necesitas ese viaje para sentar los recuerdos no, no es recuerdo es que el chat iría a tope en esos días hay 4.000 espectadores ahí, ese día 4.000 espectadores, el chat estaría abierto pues todo no lo veo todo no lo veo pruebas que apuntan a una ru... por eso hay que poner el chat solo para miembros además yo creo que la madre de Auron es miembro lo voy a decidir hoy lo voy a decidir hoy pero creo que los directos van a ser para miembros los directos van a ser para miembros el chat me lo pienso el chat yo creo que dependiendo del momento pero los directos íntegros creo que van a ser para miembros creo eh a ver, están los extractos con respecto a la relación de Ari con Bijin Bijin era una de las mejores amigas de Ari lo cual la manifestaron en varias ocasiones como lo fue en una publicación hecha por un fan en twitter donde reflejó fotografías de ambas citando que eran mejores amigas algo que le exponió a Ari Gameplay expresando cariño a Bijin diciéndole que la quiere y en un directo, Ari incluyó a Bijin en su lista de mejores amigas a ver, yo creo que es una obviedad que tampoco Javi, déjalos por no son buenos para el pimiento cuidado poquera que la gente se cree que es en serio yo no fumo ni tabaco cuando dejas de fumar pasa que los fumadores cuando dejan de fumar están incluso más en contra de esas cosas no me gusta ni que la gente fume o sea, cuando estoy yo con alguien y están fumando no me gusta, no me gusta evidentemente no voy diciéndole a la gente no fumes delante mía ni nada por el estilo pero no me gusta, no me gusta es como, joder es que estoy fuera, ¿no? he conseguido salir sal tú también sal tú también, tío, y límpiate porque a Rivers ya la considero mejor amiga también entonces ya son 4 es novia Bijin, ama, bueno no, tengo 5 Clau, que es mi ahijada también y... no, de hecho tengo 6 porque Cami, Camilaza TV también la considero mis mejores amigas y bueno, y ahora Rivers, entonces serían 6 sí, tengo bastantes pues no dije esta chinguen su madre, yo no les voy a contar ni madres no hombre, neta, uno se quiere abrir con ustedes si son bien carrilla dadas a conocida relación varios usuarios le empezaron a comentar a Ari en un stream si ella, luego de haber llegado a España junto con Juan llegaría a ver a Auron y Bijin y mencionó esta que tendría complicación con verse con ellos lo cual dejó demostrar un desinterés por parte de Auron y Bijin en decidir ir a verlos ¿ya vieron a Bijin y a Auron? no, está imposible ya saben que ellos pues no viven acá entonces está muy complicado tenemos la semana muy complicada también le hablé a Nia, le hablé a Aroyit pues los que puedan venir a Barcelona son los que vamos a estar viendo pero ahorita nosotros no nos podemos aquí te lo está diciendo Ari los que puedan venir a Barcelona son los que vamos a estar viendo le hablé a Nia, no sé dónde vive Nia pero Aroyit vive en Andorra ¿sabes? ahí ya te lo está diciendo a ver, yo creo que es obvio o sea, sí que es verdad que el chaval está recopilando aquí todas las cosas pero a ver, es obvio que no están pero vamos, ya la ha confirmado Juan el otro día ¿no? ya la ha confirmado Juan el otro día a pesar de haber existido todos esos indicios que demostraban haber habido una ruptura amistosa de Auron y Bijin con Juan y Ari los fans de ellos todavía concebían con esperanza de que todo fuera falso y realmente dichos streamers se llevaban bien pero recientemente hubo otro indicio que hizo esta vez quitar esas dudas de los usuarios y resulta que Juan Juan Niso había anunciado participantes de su evento llamado El Hoyo en esa lista de participantes no estuvo Auron ni Bijin y eso ocasionó que varios usuarios le empezaran a preguntar a Juan por qué no estaba Auron el cual citaron en Twitter lo siguiente entiendo que las cosas entre Auron y Juan no están muy bien pero igual me parece que Auron y más gente cercana a él se merece jugar y pasarlo bien con su gente por ejemplo como hizo Auron con los Squid que dejó a Karches y no pasó nada la verdad me parece mal por parte de Juan que esté Karches y no tu supuesto mejor amigo con el que no tienes problemas dice mucho la verdad y tus mejores amigos Auron y Bijin no están por qué después de la funa Bijin Ari mágicamente ya es amiga de Rivers que están ocultando a Juan, es un secreto de estado? las cosas en Twitch están más turbias que nunca, vienen tiempos oscuros y frente a sus opiniones públicas Juan Niso decidió exponer esa cuestión y mencionó que solo participan aquellos que vinieron a escribirle a él para estar en la serie y con respecto a Auron no lo invitó ostia ostia jesito porfa deja el minuto porfa no me lo pierdo por nadita del mundo no me lo pierdo por nadita del mundo deja el minuto porfa porque este sabía que no estaría interesado una hora es de Barcelona Andorra yo creía que eran dos, ostia es que si es una hora tío si es una hora si yo voy a cenar a Huelva que es a una hora y voy muchas veces, muchos fines de semana porque me encanta una pizzería de allí de Lolea es una hora una hora voy yo a cenar no, vamos por dios a ver es obvio en eventos por el hecho de él haber visto videos donde Auron mencionaba que no estaría interesado en participar en series con muchas personas si bueno amigos yo creo que una hora es mucho eh o sea que es poco perdón yo creo que una hora es poco eh con Auron más de lo mismo además yo creo que si yo hubiera invitado a Auron no hubiera aceptado miren yo gente de su comunidad creo que habrá escuchado de parte de él que no quiere participar en eventos con mucha gente y a lo mejor quiere participar en cosas con tus personas más cercanas si yo sé eso no me había dado cuenta de este detalle habéis escuchado dice Auron ha dicho públicamente que no le apetece participar en eventos con mucha gente o con gente con otra gente solamente quiere jugar con sus personas más cercanas a ver pero yo creo que ya la han reconocido todos o sea yo creo que es más que obvio es más que obvio lo que pasa que no quieren tirarse mierda públicamente a ver es que te digo una cosa que tú te dejes de hablar con la gente no implica que por cojones te tengas que poner a tirarte públicamente yo entiendo que la gente lo quiere saber claro la gente lo quiere saber oye pues este se portó mal conmigo yo no pues el otro pero claro ellos han tenido una amistad y simplemente se han separado y no tienen por qué no tienen por qué decirlo Javi, el Choca está con Fran en el santuario en el santuario no están en un programa están grabando un programa que está haciendo Fran pero es en España entiendo entiendo que es en España sin estar metido las 24 horas en el canal de Auron creo que ustedes también lo tienen que saber y entiendo además la decisión de él ¿sabes? si yo sé eso que me he visto ese clip y me ha aparecido tres veces en tiktok en las últimas dos semanas yo creo que ustedes también lo tendrían que tener muy claro en resumen todos los indicios y pruebas mencionadas tanto la ausencia de interacción de esos streamers como las declaraciones de la madre y hermano de Auron respecto a esa relación hace aún más probable la teoría de que Juan y Auron como Bijin y Ari tuvieron algún problema pero aún así no es motivo por el cual sus fans deban ser tan pesados e intentar saber a profundidad lo que ocurrió con ellos ya que es una parte privada las cuales no deberían meterse y esperemos... estaba pensando exactamente lo mismo a ver a ver yo creo que el hecho de que se hayan peleado es más que obvio yo creo que el hecho de que estén peleados es más que obvio que no hay relación y que no son amigos más que obvio lo que pasa que evidentemente están en su derecho no es que estén en su derecho solamente es que debería de ser así siempre a ver yo por el chisme te digo todo lo contrario que lo cuenten que lo quiero saber y quiero opinar que lo cuenten que yo quiero saber que quiero saberlo y quiero opinar ¿me entiendes? pero si que es verdad que yo por ejemplo me dejo de hablar con lada o me dejo de hablar con x y yo no voy a venir corriendo yo os lo voy a contar oye ya no me hablo con este por esto ahora la gente está en su derecho de al darse cuenta especular oye pues no se habla oye pues esto oye por otro es que es lo que hay o sea te puede gustar más te puede gustar menos y cuando tú eres el protagonista te gusta menos pero mmm no puedes no puedes pararlo no puedes pararlo no puedes pararlo y eso empeora la situación eh esto tensa más la situación ya luego está que tú caigas o no en lo que el público te esté pinchando no 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 a mi me parece bien que no lo cuenten o sea es que no tienen que contarlo o sea se han distanciado por lo que sea y ya está no tengo que hacer participar público ¿me entiendes? pero mmm es normal que la gente cuando se dé cuenta pues lo hable oye mira por este indicio por este indicio por este indicio ya no se hablan y ya está a ver no pasa nada también te digo y esto ya con esto cierro yo eh y además lo añado a todo lo que hemos estado hablando estos días con el tweet de Movistar y con muchas veces que lo he dicho yo lo ha dicho Cristinini lo han dicho todos yo no sé qué es lo que les habrá pasado seguramente será una decepción por falta de apoyo porque no se ha metido en esto no se ha metido en lo otro me imagino que los tiros irán por ahí pero no tengo ni puta idea ¿vale? pero lo que yo sí tengo claro es que en la élite en los que están ahora mismo en la élite que esto es temporal ¿eh? dentro de tres años o sea cuando yo empecé en youtube la élite era Auron Wismichu Joaquín Putoamo eran los piscineros o sea los de la élite eso la élite va rotando ¿vale? Rubius Mangel Jordi Wilde ahora la élite pues están el grupo este el Grefg el este el otro o sea los los de la élite los que están ahora mismo en la élite entre ellos lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo ¿vale? por un millón o sea es que no lo digo ni por alguien concreto para que se dé nadie por aludido oye Javi no sé qué que muchas veces cuando lo digo me vienen luego y me dicen Javi ¿tú qué es? no digas esto no digas lo otro que yo no voy a decir nada de lo que la gente vive en privado yo pinta que la gente no me toque los cojones a mí no me no me no me hagan guarrerías a mí yo tampoco las hago ¿vale? pero que yo lo digo y lo mantengo que yo no sé lo que les ha pasado a uno y a Juan ni ni lo quiero saber a ver lo quiero saber como cotilla pero no me interesa ¿vale? pero que dentro que me hace mucha gracia que la gente esté súper pendiente de esta de esta ruptura en esta amistad cuando es que dentro de la élite en los que colaboran en sí mismos y participan juntos en eventos en partidos en en los concursos que hacen entre ellos fingen delante de la cámara que se llevan y por detrás no se pueden ver pero que no es que no se puedan ver como a lo mejor a mí me puede caer mal mira por ejemplo a mí Grefg me cae mal pero a mí por ejemplo Grefg me llega a invitar a los Hellland y yo hubiera ido si yo hubiera estado nominado yo voy porque al final tampoco es que me pasen a personal con él me suda la polla su vida me suda la polla con quien se lleve con quien no y lo que haga ¿vale? y que me caiga mal me suda la polla solamente es contenido y si la comunidad me nomina pues yo por la comunidad voy y estoy allí y vivo la experiencia ¿no? pero claro a mí no me ha hecho nada súper grave súper personal súper me cae mal y punto ¿vale? pero yo a ver si por ejemplo fuera otro no os voy a decir nombres voy a decir nombres porque si no la gente va a especular y va a decir otros nombres que no son si por ejemplo Wismichu me invita a mí a algo yo no voy o hace por hacer las pases conmigo o algo yo no voy ya ahí hay un problema ¿me entiendes? ya ahí una persona que ha cometido un delito contra mí ¿me entiendes? ojo ¿me entiendes? pues hay gente que se habla y colabora y se van juntitos unos a los eventos de otros cuando han pasado cosas peores que lo que Wismichu me ha hecho a mí ¿me entiendes? ese es el punto porque tú me puedes decir a mí hostia Javi que es falso si te invita a Grefg vas pero es que estoy es que esto es trabajo pero es que a mí es que Grefg me caiga mal pero a mí me suda la polla él ¿me entiendes? es que no no sé no me ha quitado la novia en el colegio ¿sabes? pero hay gente a la que le ha hecho cosas algunos streamers y te los ves ahí mmm colaborando y tal y luego por detrás se ponen verdes es como y van a los a mí a mí muchos vienen a mí a contarme cosas para que para los vídeos coño las exclusivas que yo doy son siempre verdad y a mí me han venido a mí a contarme cosas del uno y del otro que son cosas que yo saco aquí en exclusiva evidentemente yo estoy en mi derecho de no revelar mis fuentes ¿vale? pero mmm luego te los veo jugando y es como hijo de puta si viniste la semana pasada y me lo pusiste verde y me contaste esto y esto y esto y le metimos aquí un palo a no sé quién porque me diste la información que no vea ¿me entiendes? entonces a mí que Auron y Juan se hayan separado porque se hayan dado cuenta de que no son tan amigos verás tú a lo mejor si me entero de que es lo que le ha pasado y es súper grave digo ostia que feo lo que ha hecho Auron ostia que feo lo que ha hecho Juan pero es que no lo sé yo personalmente creo que aquí lo que hay es pues que el uno no le ha gustado como se ha comportado el otro y se han distanciado porque al final han dicho no somos tan amigos como creíamos ¿me entiendes? yo creo que va por ahí la cosa Gerardo gracias por hacerte suscriptor en Kik me crucé hoy con unos tweets de Ricky y Eddy pero no sabía que iba a poder tratar este tema porque no no me paraba a recopilar nada ni nada por el estilo pero me acaba de avisar mis éxitos muy atentos de que Ricky ha estado pegándole un repasito guapo guapo en directo al al carjaula este del de Lanús tío no sabía ni que existía todavía el Lanús tío Javi ¿cuántos subs somos en Kik? te lo digo ahora mismo Tessa pero además me pasó una movida bueno ya te la cuento luego en privado vamos no creo que haya problema pero pues somos 22 y 124 regaladas ojo que las 124 regaladas son tuyas jajaja bueno no sé si tuyas todas pero el 99 jajajaja entonces tú sabes jajajaja todas no dice a ver yo no sabía que Lanús seguía dando por culo pero me imagino que lo hará para ir llamando la atención de vez en cuando y tal vamos a ver que repasito le ha pegado Ricky video mañana entonces hoy solamente voy a dar un pequeño matiz voy a dejaros con la miel en los labios te están acusando de bots Ricky por nada a ver de bots what de bots los ha borrado? ah no vale que me tiene bloqueado digo como lo estoy viendo yo porque estoy en incógnito aquí vale 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 dame un segundito porque y bloquea vale está aquí atrás me acabo de rayarte y digo hostia que he perdido los tweets bueno es que no puedo leer los otros tweets pero dice no te molestes leer a este hilo con tono sarcástico en directo me está pasando eh saldrá del paso con un comentario sin plom buscando la gracia fácil de los niños que son su público mientras te insulta tanto física como laboralmente y ahora hostia esto es lo que me ha hecho Anuja a mi y ahora referencias a sus números bots a ver me parece bastante como se dice bastante mono bastante majete que una persona que veas a un streamer con 1000 viewers o 2000 viewers y pienses que tiene bots creo que si me metiera bots me compraría 10.000 tío para ir fardando eso digo yo le están diciendo a ricky que tiene bots y ricky está con 1500 o 2000 ¿no? espectadores ¿no? hola polla bien la verdad pero bueno ha sido lindo ha sido lindo es un comentario ha sido mono voy a leerlos por encima solo voy a leerlos por encima y no voy a opinar nada pero a cuento de que ha venido que Anuja empiece a atacar a ricky otra vez yo creo que será a ver yo entiendo que ha sido los que se estaban peleando los que estaban discutiendo que lo comentamos ayer con lo de los falsos amigos lo podéis ver en el extracto que se llama los falsos amigos de Ibai o algo así ¿no? a ver ricky estaba atacando a princesita y estaban con el bifeo que tienen siempre princesita ricky la novia de ricky lali y yo me imagino que este se habrá metido en primer lugar para ver si moja el churro la realidad de que me lleva y en segundo lugar porque habrá notado que cuando se meten con él sube o bajan su sus interacciones esto es así ¿eh? literalmente hay gente a la que yo he dejado de prestarle atención y se han ido a la puta mierda del olvido en interacciones tío o sea pero a la puta mierda vivían literalmente únicamente de que yo les hiciera casito tío y entonces yo me imagino que irán por ahí los tíos porque si no no lo entiendo y además también aquí hay mucho tema ideológico ¿eh? esta gente mueve mucho o sea hay mucha gente que a lo mejor si tú te metes con Javier Oliveira y a lo mejor lo que me estás diciendo es una soplapollez que te cojo aquí en un directo y te pego un baile que lo flipas pero como hay mucha gente que por tema a lo mejor ideológico o posturas ¿no? y pensamientos y tal están deseando que alguien me pegue un palo pues es como que lo aplaudes aunque no sea un palo gordo pero bueno menos nada ¿no? y me agarro a eso ¿no? como ¡ay la gran cosa! como cuando a Aida Merlano la pusieron en un altar porque le contestó educadamente a Dallas ¡ay que chica más inteligente! le ha contestado sin falta que sí que es verdad que yo creo que la chica no dio mala respuesta no faltó al respeto tenía su punto vale pero bueno de ahí a decir Dallas lo ha acabado lo ha acabado lo ha dejado muerto a ver perdona que tampoco se están matando es que tampoco ni siquiera están en un discurso súper fuerte solo leerlos y mañana estos van a ser entonces de a dos vídeos uno para el pringado este y otro para la princesita porque ella se la ha ganado a pulso no ha parado de decir mentiras y tonterías todas justificadas de hecho hoy se ha puesto un ratito la cuenta en candado ella a borrar tweets que yo podía hacer captura sin saber que yo tenía la captura ya hecha salud mental y requerid le hiciste un vídeo a tu moderador menor de edad de 16 años sigue teniéndolo sí por hablar mal de ti y le expusiste delante de 400.000 personas 400.000 han visto el vídeo qué bien pues vamos bien tío pensé que este vídeo como era flojito si el chaval no es relevante no iba a verlo a tanta gente pero estoy orgulloso que la de tanta piña le hiciste un vídeo a tu moderador menor de edad de 16 años es que ellos fíjate tú el tinte que le dan a las frases la connotación que le intentan dar le hiciste un vídeo a tu moderador menor de 16 años es como si tú le estuvieras haciendo un vídeo a un chiquillo de 3 años haciéndole bullying delante de 400.000 personas o sea imagínate AuronPlay en Twitch con 400.000 personas en mitad del juego del calamar AuronPlay con 400.000 personas un día así pero mira hoy vengo a hacerle bullying a este niño pequeño y te pone un niño y a lo mejor te pone un niño a lo mejor más especial en medio de en medio de las 400.000 personas y se queda así mira aquí los pongo venga reiros del venga chat quiero 400.000 insultos o sea es que te lo venden y le pegan un tinte así y es como a ver es un moderador que le está censurando la cara por lo que voy lo que estoy viendo en la miniatura le pisera la cara o a lo mejor hace como hago yo muchas veces que la cara no es ni siquiera la real sino que pongo la cara una cara de un random cualquiera de archivo lo que sea creo que está mi perro aquí ¿sí? 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 porque estoy escuchando También lo que el chaval le ha hecho a Ricky, lo que ha dicho a Ricky, pues a lo mejor ha intentado decir que Ricky lo maltrataba mientras que era moderador. ¿Sabes? Entonces también hay que verlo todo el contexto. Y no darle un tinte así, así por la cara. Sabiendo que tenía problemas psicológicos, esto no es verdad. Te cachondeaste de ello. Además... Mira, justo lo que he dicho. Os he dicho, a lo mejor un niño que sea especial, es que ellos le dan un tinte como si tú pones a un niño que tenga algún tipo de dificultad a relacionarse o cualquier cosa, ¿no? Y lo estás poniendo en medio del coliseum a que la gente le tire piedra, ¿me entiendes? Mira, sabiendo que tenía un problema psicológico. A lo mejor es que le dio un poquito de ansiedad ese día, que no tenía nada que ver, o a lo mejor Ricky no tenía ni por qué saberlo, o que, yo qué sé, que se levantó de mal humor, ¿me entiendes? Y yo, es que son los aliados una característica que tiene. Y yo, por ejemplo, yo respeto las ideologías, los pensamientos políticos, sociales, las cosas que tú quieras para tu país, ¿vale? Pero es que lo que tienen en común esta gente es la falsedad y el falso tinte que les quieren dar a las cosas. ¿Habéis visto la que se ha liado, tío? Con un chico que es famoso, porque este fue a la resistencia y... Fue a la resistencia y, coño, o sea, tiene ya más vídeos así de este palo, ¿no? La que se ha liado en un... Maricón, o sea, le estás diciendo, por un lado, te estás metiendo con los de Vox y estás diciendo, no, es que la homofobia, soy homófobo, no sé, algo así. Y él le dice, maricón, maricón. Y yo... Y yo... Le contrataste con 15 añitos, sácame el contrato y yo lo vea. Vamos a hablar. Obviamente él es un nene que estará llorando ahora mismo. Seguramente ponga a su padre o a su abogado o lo que sea a que lo saque del ataque de ansiedad que le va a producir el vídeo de mañana. Esto es así. Claro, claro, esto es un hecho. Un chaval que... Bueno, el vídeo era... Me traiciona, creo, ¿no? Que se reía a mis espaldas, que me tiraba a mierda. Me da igual la edad que tenga. ¿Trabajaba para mí? Sí. No tenía contratado como tal. O sea, alguna vez podría haber mencionado la palabra contratado, pero no tenía contratado como tal, porque tiene 15 años y no le puedo hacer contrato. Eran pagos por los trabajos que hacía, como era hacerme el guión de... Bueno, es que no sé por qué estoy respondiendo. Esto me lo debería dejar para mañana porque esto va a venir con sorpresa. Os lo aseguro porque es una persona que... Esto también lo he leído de conversar. En verdad me da... Me estoy sintiendo incluso hasta más porque sé que Anu también sufre muchas taquicardias y tal por gente cercana que me lo ha dicho, que lo pasa regular con estas cosas y que... A veces como que intenta ir de súper chill, pero le puede la ansiedad. Entonces, ver que estoy reaccionando a él le tendrá ahora mismo temblando, tiritando. Es bastante probable. Y sé lo que se siente con esto porque, tío, yo cuando... Yo qué sé, cuando era súper fan de los youtubers hace muchos años y les ponía un tweet y me respondían, para mí era como... Pues este chaval, que es... Bueno, sí, es fan de los streamers y tal. Y que lo mejor que le puede pasar, yo creo, es que se hable de él, tiene que estar ahora mismo como... Uy, qué dice, a ver por dónde sale, a ver si me ha pillado, a ver si tal. Porque he leído por encima del hilo y hay muchas cosas que son mentiras, ¿vale? Es privada. No voy a enseñarlas por cuestión. Sí, sí, he entendido ese punto perfectamente. Jodidos y esto le ha confundido. Y ahora piensa que... Esto fue confirmado por contactos suyos, esto es verdad. Que puede hacer lo que le... De hecho, personas que él consideraba amigos. De la gana y con quien le dé la gana. Y con papi no. Con papi no. Así que bueno, va a ser un placer, la verdad, presentarme a un juicio por este tema. Me va a encantar. Bueno, porque me amenazó con llevarlo a un juicio. Bueno, a mí directamente creo que no. Se lo dijo a otro moderador. El moderador me dijo, te quiere denunciar. Y dije, que denuncie si tengo los vídeos de marzo jodidos, ¿sabes? No tengo muchos vídeos que denuncie que me saco otra serie. No tuvo huevos, finalmente no tuvo huevos. ¿Denunciar por qué era en concreto? ¿Qué es lo que había dicho Ricky de él? Una de las cosas buenas y malas de Andorra es que si la gente te cubre un juicio en Andorra y lo gana, lo tienes que pagar tú. No sé por qué he metido tantos clips, esto ya no tiene nada que ver, pero bueno. Lo bueno es que con lo que me he ahorrado tributando aquí puedo pagarme un abogado que se fue al suyo. Con lo tanto, yo no voy a tener ni siquiera que hacer nada, ¿no? Creo que es el punto importante. Qué bonito es el fondo, me lo tengo que volver a poner, tío. Y esto es salud mental y requeridil, joder. Lo peor es que tú mismo has admitido que le contrataste en el título de tu vídeo. Le di trabajo. Hostia, se me había olvidado que Anugboss no era autónomo. Dice que Ricky admitió que le contrató porque en el título pone le di trabajo y me hizo esto. Tío, tú le puedes dar trabajo a tu sobrino y le puedes decir anda, ayuda a tu madre, haces la compra, acompáñala al Mercadona y le das 10 pavos. Claro, digo, una persona que no tributa en España mientras le están pagando por trabajar, bueno, tocarse un poco los huevos, pero ya me... Lo de Anug sí que es fuerte. Lo de Anug sí que es fuerte. Que el tío se ponía a reconocer directamente, pero con toda la puta cara, tío. Es que los aliados son esos, tío. Lo que tienen en común es eso. Porque tú dices, bueno, cada uno tiene su pensamiento, yo estoy a favor de los impuestos que pone el gobierno, lo que tú quieras. ¿Vale? Al final son ideas y vale. Se respetan todas. Pero lo que tienen es que son falsos. O sea, le gustan las normas, pero para los demás. Le gustan las normas y las cosas estas, pero para los demás. Cuando le toca a él, dice el tío con todos sus cojones. Hombre, es que yo no me voy a hacer autónomo. ¿Cómo me voy a hacer autónomo? Si yo en Twitch saco 500 pavos y tengo que pagar 300 de cuota autónomo. Claro, tú polla gorda. Y el que cobre 100.000 al año tiene que pagar 50.000 de impuestos. Ay, pero es que se queda con otros 50.000. Eso es mucho. Es mucho porque tú no los cobras. Si fueran tuyos y cobrara 100.000 y la mitad se las da a esta gente para que se lo gasten en cocaína y en prostituta, ahí no te haría gracia. Hombre, tío, son todos iguales, tío. Son todos iguales. Y bueno, ahí tenéis lo del caso del Tito Berni, por si hay alguien que no lo sabe, lo de la cocaína y las prostitutas. Pero tú cuando ves eso, cuando te están quitando la mitad de lo que ganas, pues claro que te toca la polla. ¿Cómo lo trabajan en España? Obviamente no vas a ver la diferencia que hay entre dar trabajo y contratar. ¿De ahí trabajo es lo mismo de contratar? No. Contratar es tener un contrato. La verdad. No, es verdad que puede ser que yo mismo cuando ficho a una persona para que haga un curro, no siempre es regular porque en mis secciones, por ejemplo, el podcast igual es dos a la semana que uno al mes. Entonces, pues no le hago un contrato de oye, vas a cobrar tanto cada X tiempo. Porque yo le digo, oye, lo que te puedo pagar es el equivalente a cada capítulo de esto, te doy la proporción, un porcentaje de lo que genere ese episodio o una tarifa que es lo que me gusta a mí hacer. ¿De qué te parece esto por 50 pavos? ¿Esto por 100 o esto por 20 o esto por 15 si es 5 minutos de curro, no? Y es muy diferente a contratar, pero bueno, como él no declara o no tributa en España, pues supongo que no sabe esta diferencia. Hostia, mañana me lo iba a pasar bien, tío. Qué locura. Has omitido las fechas para que no se vea la que le da. Tienes un montón de capturas con fechas en el vídeo. Lo puedes volver a ver, pero no te habrá dado la cabecita para verte lo entero, no las pizo, pero las tienes. La verdad que tenía era de 15. Y no me avergüenzo de haberle dado la oportunidad a un chaval que estaba deseando de trabajar conmigo. Y sí, digo trabajar conmigo porque cobró por las cosas que hizo, por supuestísimo. Pero vamos, como si les hubiera pagado en criptos. Y son chavales que tienen las wallets de sus padres vinculadas y les pareció mejor así. Es que a ti tendría que sudar la polla porque tú no empezás ni tributas. Pero está bien. O sea, que intente salir por aquí. Ya sé que lo hace más a nivel personal porque con princesita ya ha visto que no tiene mucho que hacer. Rollo, bueno, se lo cuento mañana. Es que estoy malito, tío. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo ha dicho Ricky? ¿Que ha visto que con princesita no tiene mucho que hacer? ¿A qué se refiere? Déjame que me ponga bueno y yo, yo estructuro todo esto. Tú mismo sabes que tu grupo de moderadores ninguno tiene más de 18. Hay algunos mayores de edad, los hay. Pero hay mucha gente joven también, sí. Hay gente de 15, 16, 17 años. Sí, los hay, los hay. Y no me avergüenzo yo tampoco. Son chavales que se pasan en el directo. Muchos de ellos ni siquiera cobran porque o no lo piden, no lo requieren. O porque para ellos es un privilegio ser moderador. Y de hecho, fíjate, incluso algunos sin cobrar se esfuerzan bastante más que tú. Que te tienen, no sé si contratado porque sabes dónde va ese dinero. O que te dan trabajo de streamer grandes de España. Bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero sé que... ¡Hostias, es verdad! ¡Hostias, es verdad! ¡Calla, calla, calla, cállate una cosa! Nosotros estábamos señalando... Nosotros estábamos señalando que Anu, con toda la puta cara, se ponga a decir que... que Gentui gana 500, que cómo va a tributar. Pero es que él le editaba a youtubers. O sea, él era moderador de youtubers, grande. Está muy alto el vídeo de Ricky, pero yo creo que lo que se baja en mi micro. Esperadme un momento. Escúchame, ¿ese pavo? ¿De quién era editor ese...? Mira, es que se baja solo, pero yo no entiendo el por qué. No entiendo el por qué. ¿Pero por qué coge solo cada día? ¿Y de repente el sonido se le baja? Hola, hola, hola. Ahora estará más o menos más compensado, ¿no? O sea, fíjate, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Claro. Este tío editaba... Este tío editaba a youtubers grandes. ¿Cómo le pagaba? ¿Y cuánto...? ¿Y cuánto...? Lo has hecho, por lo menos, en el pasado. Tú mismo sabes. Me encanta también que lo dice. Es que no puedo... Tampoco puedo dar más info de la cuenta porque esto sí entra en tema legal y se la va a comer con papas, ¿sabes? Te aprovechaste de tus otros mods para sacar conversaciones privadas con él. Me las pasaron sin que yo dijera absolutamente nada. De hecho, de hecho, eso es muy tocho. Tienen un grupo privado entre ellos y yo no les pedí acceso hasta que tuve que darles las instrucciones cuando pasó lo de los Sawgames el año pasado, que el chat se volvió loco. Le dije, ¿dónde os reunáis vosotros? De hecho, a los más top los tengo incluso en WhatsApp. Pero no me aproveché de ellos en absoluto. Me lo enviaron a mí. De hecho, esto... En el propio vídeo que le hizo al moderador tienes testimonios de ellos, aceptándolo y admitiéndolo. Pero está bien, decir que me aproveché de ellos... Uf, me aproveché de menores. Esto... Vamos a dar una vuelta a esto. Esto va a pasar por Ofi. Las publicaste sabiendo... ¿Cómo, cómo, cómo? Te aprovechaste de tus otros mods para sacar conversaciones privadas con él. No hay nada demandable. ...que estaba mal psicológicamente. Ah, que quiere hablar de salud mental él. Está muy tocado desde que Dross le llamó gordo y está intentando salir por donde puede. Pero está muy jodido desde eso. Y no lo puede negar porque yo sé que es verdad. Porque ya lo demostró en mi chat. Te dijo que no lo hiciera. Uf, lo de Dross le dolió fuerte, ¿eh? A la nube, ¿eh? Uf. O que pensaría denunciar por revelación de secretos. Sí. Y... Y tú has visto la denuncia, ¿no? Has visto cómo es, ¿no? Efectivamente no la ha visto nadie porque no lo ha hecho. Revelación de secretos. Mi polla y sus catetos. Eh... ¿La amenazaste? Le amenazaste con denunciarle tú por difamación. Correcto. Sí. Bueno, no le... Se puede conseguir una amenaza. Creo que ese mensaje también lo tienes en el vídeo. Así que también he revelado secretos propios. Pobre de mí. Creo que le dije que si se atrevía a denunciarme haría yo una contrademanda por haber difamado, por inventarse cosas como que debo dinero. Como que no había pagado cosas que debía. Porque era mentira. Sí la había pagado. Eh... A un crío de 16. Twitter con el tema de los menores es verdad que está muy... Twitter con el tema de los menores es verdad que está como muy sensible pero conmigo no funciona porque desde que me inventé la trola de que mi novia es menor de edad y tú entre otros te lo comiste. Es decir, spoileando guión de mañana. Bueno, paso a este tema. Es normal que te creas el rey cuando... Es que este es realmente mi target objetivo. Este tipo de ignorantes son mi target objetivo. Porque es la gente que se come todo lo que hago. O que cuando no están de acuerdo con mi papel, es con mi papel y no con lo que pienso o lo que digo. Pero ahora he de decir que lo que pienso o lo que estoy diciendo ahora lo llevo a rajatabla porque creo que es sensato, ¿no? Cuando los niños de 17 que te siguen te inflan el ego. Bueno, mira, ya subió la edad. Creo que la otra decía que me seguía niños de 12 años, él te dijo de 15 y ahora 17. Bueno, poco a poco van adaptándose a la realidad. Creo que es el momento de que te des una hostia de realidad y te des cuenta de que no todo vale y haces barbaridades del nivel de la gente que te quejas. ¿De quién me quejo? ¿Ve? Esto es también muy propio de los... Es que no quiero insultar, pero no es un insulto. Es más definición porque él sabe que lo es, ¿vale? De los pringados de Twitter. Gente de la que me quejo. De la gente que me quejo es porque hace cosas que yo no haría. Si no... Es que la no es tontísimo, tío. Olis, Javi, espero que tengas muy bonitas vacaciones con tu familia y que les vaya muy bien en el viaje. Descansa y cuídate mucho, corazón brillante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso, rey. Sería hipócrita. En caso de que puedas demostrar, mira, te quejaste de esto y lo has hecho tú. Sácame algo, tío. Dime, mira, dijiste que esto tal. Y sí, puedes sacar con... Mira, este te insultó con el físico y tú también. Se lo devolví porque es lo que más les pica. De hecho, mira, tengo una captura. La voy a leer tal cual porque no lo tengo en... Hostia, si os digo quién me acaba de seguir en Twitter, es que la voy al suelo, la verdad. Se está viendo el directo. Solo de aquí, muy, muy fan. Bueno, muy seguidor. Tengo una captura aquí. ¿Quién es? Vamos a verlo. Vamos a ver quién la ha seguido. Vamos a ver quién la ha seguido. Vamos a ver quién la ha seguido. Muy, muy fan. A ver, ¿esto está en orden, se supone? ¿Esto aparece en orden? ¿Son las últimas personas que la han seguido? No, no. No, ni de coña. No son los últimos ni de coña. ¿Quién puede ser que le haya llamado tanto la atención? Chayán. ¿Quién será? Me quedo con la curiosidad. ¿Será... ¿Será Dross? Porque ha dicho, si me estás viendo. Muy, muy fan, muy seguidor. ¿Quién será? Imposible saberlo, ¿verdad? Imposible, ¿no? Saberlo, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Dios... Todos invenificados, ¿eh? A ver, Auron le sigue de siempre, entiendo. Alfa son amigos. Será John Cena, ¿no? Será John Cena, seguramente. Me quedo con la... Me quedo con la curiosidad, ¿eh, tío? Si lo podéis averiguar, me haríais un gran favor para poder dormir tranquilo, ¿eh? Hola, JR. John... John Cena. John Cena. Auron pagó el blue. Yo también. Yo también lo he pagado ya. Lo que pasa es que no me lo han puesto todavía, ¿no? El tic, ¿no? No lo tengo, ¿no? O sí. Yo lo he pagado, yo lo he pagado. Pero lo he pagado porque... No, no es por nada, ¿eh? No es por la típica... Ay, yo no lo voy a pagar. Yo quería aguantar sin pagarlo. Esto ya lo conté el otro día. Es que ya hace por lo menos 3 o 4 días que lo pagué, ¿eh? Ya hace 3 o 4 días que lo pagué. A ver, no lo quería pagar en un principio porque estaba viendo como que la gente se estaba negando a pagarlo y tal, ¿no? Y entonces dije, pues, ¿para qué lo voy a pagar yo? A ver, sí que desde el primer momento dije, vamos a tener que ir pagándolo. Los que nos dedicamos a esto porque se nos van a ocultar las interacciones y los tweets y demás. Si no lo tienes, se te va a ocultar. Y al final yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo vamos a tener que pagar. Pero a partir de... Creo que fue el viernes. Ya podíamos solicitar la monetización. Contenido exclusivo para quien se quiera ser miembro, ¿no? Allí, ¿no? Y... Y te pide el blue. ¿Te pedía el blue? ¿O qué es lo otro? No me acuerdo. Otra cosa que era el blue. Al final tenías que tener el blue. No me acuerdo. Quiero una charla con Kedo. Una chapada con Kedo. Ojo, a mí me está entrando hambre, ¿eh? No sé si voy a aguantar mucho más aquí. Ibai defendió a Juan Guarnizo de la polémica que ha tenido en los últimos días. Ah, en la que se enfadó con Greg por el tema de la King Leach. A ver, vamos a verlo. Ya sabéis que aquí el fútbol se me escapa para mí algunas cosillas. Pero bueno, vamos a enterarnos del chisme. Pero antes vamos a ver a Juan Guarnizo enojado. Tío, de verdad. En serio. Los canales estos, tío. Es que no tienen ningún tipo de sentido, tío. Es que es acojonante. Ahí va. Vamos a ver. Juan Guarnizo muy enojado con Greg. Esto pasó hace unos días. Hace muy poquitos días. La gente del chat lo sabrá. Creo que esto pasó hace dos días. Dije, mira, no lo voy a ver en directo porque ya que estoy, espero para el directo del lunes, que es el único que voy a hacer de la King's League para dar contexto a todo el mundo. No voy a estar haciendo lo mismo siete veces, ¿no? Por lo tanto, yo ya sé el contexto, pero vamos a escucharlo, por si acaso. Está relacionado con la King's League. Mi plan era aprender un poquito antes para poder hablar. Qué flow de superestrella tiene el puto Juan Guarnizo, tío. Gorra de adidas, gafas, sudadera, los cascos estos, además, para no quedarte calvo. Y yo, pero Juan se va a quedar calvo. Siempre está con gorra. Está con gorras todos, todos los días, un montón de horas que se peguen directo. O sea, ¿va a tardar en no tener pelo o no llega a los 30, eh? No llega a los 30 ni de coña el pelo. Pero ni de coña, ni de coña, ni de coña, eh. Ni de coña, ni de coña, tío. O sea, deja que transpire el pelo un poco. No, no, es que nunca se pone peinado. Peínate, eh. Un día te peinas, otro día te lo pones así, otro día así. No, no, todos los días gorra. Todos, todos. Su personaje es con la gorra, tío. Parece el acompañante de Donkey Kong, el Didi. Y yo estoy con los cascos de Gobine estos de Momo. Que están de puta madre, eh. Os lo recomiendo. Llevo las putas chanclas estas y voy andando con el cafelito. Digo, venga, chicos, al directo, vamos, coño. Tanto en tu puta casa y quieren pijama, coño. Es como cuando vas al avión, hay que ir cómodo, joder. No me jodas. Coño, me voy a poner ropa de calle. Si solo me veis la parte de arriba. Igual ahora en la parte de abajo tengo las pelotas al aire. Nunca lo vais a saber. La verdad que lo haría bien, eh. Es mal sabor de boca que por mucho que lo exprese, como lo siento en este momento, la gente va a decir que soy un llorón y que soy una mierda. A ver, también os digo, habrá un punto en el que todos los creadores de contenido empiecen a ser padres sin parar, ¿no? O sea, ya lo ha sido Luzu, ya lo ha sido Willy, ya lo han sido, pues, otros muchos. Diferente a la realidad. Fíjate lo que os dice Ibai aquí. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes? Ah, no, ha sido en telesalseo. En telesalseo he dicho algo... Espérate, vamos a buscarlo en concreto. Porque es que cuadra muchísimo con esto. Es que cuadra muchísimo con esto, mira. Mira. Realeza, no realeza, cantante. Mucho. Lo he hecho a fotografiar al rey y se da la vuelta adelante. Aquí en YouTube... No, Diego, mira. Hay Enrique, el Juanca... Mira, mira. Que no voy a hacer lo que... Ahora más adelante, aquí no sale en este extracto, pero más adelante... Mira, aquí lo tenéis, ¿no? Lo de la playa. Ahora más adelante, ahí, en ese mismo directo, se pone a decir como que no voy a hacer lo que nadie hace en YouTube. Este se cree que aquí en YouTube los youtubers son el Enrique, el Juanca, y el Javi Oliveira y el Carismán. No, Diego, mira. Hay miles de creadores de contenido. Decenas de miles de creadores de contenido. Tú conoces a los que estamos en el círculo, ¿vale? Y Diego, bájate de la nube. Tú conoces a los que estamos en el círculo porque a ti, tu posición en YouTube... Y me sudan los cojones decirlo así, ¿eh? Y si a alguien le molesta, lo siento mucho. Pero a ti, tu posición en YouTube te la han dado Javi Oliveira y Juanjo Bló. Sin más. O sea, el que empieza de cero, el que empieza de cero, sin tener padrinos. O sea, mira, el otro día estaba hablando con un familiar que quiere ser youtuber, pero no le gusta el mundo del cotidiano, no le gusta el corazón ni nada, entonces no quiere que yo le eche una mano, ¿no? Porque a él le gusta el deporte, el contenido súper blanco y no quiere, ¿sabes? Y me dice, Javi, es que estoy subiendo vídeos muy currados, no sé qué, no sé cuánto, y llevo tres años y tengo 700 seguidores. Claro. Claro. Pero es que yo, en el camino, en siete años que llevo, yo he conocido a gente, a muchos de los que yo invité, mentales bien currados de infil. Luego, escucharte ciertas cosas molestan. No, yo voy a ser, yo voy a marcar la diferencia, yo voy a ser lo que nadie ha hecho, Diego. Lo documental es bien currado de infiltrarse en sectas, de infiltrarse en iglesias, infiltrarse en sitios. Lleva años haciéndolo tamayo y con una calidad que ya quisiera la televisión, tío. Que se han puesto cadenas de televisión a robarle el contenido y a robarle la información. O sea, no hables del círculo que tú conoces porque hay decenas de miles de youtubers, lo que pasa es que no los conocen. Tú conoces al círculo en el que te mueves, ¿no? Había un click que no lo he encontrado. Esto básicamente, había un click que no lo he encontrado. Que me acuerdo, pero... Esto es básicamente lo que os comento también. Perdón. Esto también lo comento mucho cuando pasa lo del rewind, ¿no? No, no, es que el rewind representa la comunidad que no representa la comunidad. Es el círculo en el que ustedes os moveis, tío. O sea, cuando yo me reúno con muchos colegas, tío, si supierais la de creadores, de todo tipo de creadores que existen, tío, el otro día descubría un tío que tenía millones de visitas en cada vídeo, vídeos de lavar el coche. O sea, el tío cada semana sube un vídeo lavando un coche. Y nada, y el vídeo son 10 minutos, la manguera a presión, primero por aquí, luego por el capó, luego por la puerta, y de vez en cuando te va explicando los productos a lo uno, y es como, tío, que tú, cuando hablas de la comunidad, el círculo, esto, tú hablas de lo que, en lo que tú te mueves y te crees que es lo único que existe. Y aquí es la realidad que tienen, fíjate tú, el propio Ibai, que es uno de los creadores más grandes del mundo, ¿no? No, no, ya poco a poco los creadores van a empezar todos a ser padres. Ibai. La mayoría de personas que tengan más de 30 años ya son padres. Lo que pasa es que ustedes, el grupito de chavales, pues ahora están empezando algunos a ser padres. Pero de los creadores, pues todo el que tenga más de 30 años tendrá hijos seguramente. Y el que no los tenga con 40, es muy complicado que ya los vaya a tener. ¿Entiendes? Pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos creadores de libros, de cocina, de cine, montones, que son padres, que son abuelos, que son... Tío, ayer estuve yo escuchando a un hombre que tenía, yo porque me pongo mucho a la vuelta, un hombre ayer, ayer di con un hombre que me salió un vídeo recomendado, lo puse, no sé cómo se llama, si no os lo diría. Es un hombre que tendría sus 70 años y el hombre tenía medio millón de seguidores y daba consejos sobre cómo expresarse, las conversaciones, consejos para las conversaciones. Muy interesante, muy interesante. El tío tenía 200, 300 mil visitas por vídeo y era un tío que no me había cruzado yo en la vida. En la vida. ¿Me entiendes? Es como... No... No conoces más streamers que los que están en el círculo de ustedes. Por eso, los Slam no representan a la comunidad, el Rewind no representa a la comunidad y no es algo oficial. O sea, el hecho de que tú no ganes el Slam a la mejor cobertura informativa no es oficial, la cobertura... O sea, aunque te lo den, no es oficial. Te lo está dando la comunidad que vota. Por eso, en el momento que Grefg manipula los votos y hace tongos, ya no... Vamos, son premios que él se los da a quien quiere y a quien no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si a mí la gente me vota en unos premios que yo digo, bueno, vale, son los premios de Grefg, pero la gente me ha votado, pues es un premio que te está dando la gente. Pero si Grefg te lo quita o te lo da, si le caes bien, pues entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa. O sea, habrá un punto en el que esto pase, ¿no? O sea, es así, ¿no? Es el ciclo de la vida, ¿no? En algún momento empezará todo el mundo a ser padre sin parar. Lo que pasa es que es verdad, he dicho Ander, he dicho Ander. En algún momento todo el mundo empezará a ser padre sin parar. Y va ahí. Es de lo que trata la vida, básicamente. No, no. También te digo, puede que te sude toda la polla a ser padre y nunca lo seas. También es verdad que hay alguno que ya está en edad de ser padre, claro, hay alguno que tiene 34, 35, 36. O sea, que hay algún creador con... Es que ellos, es lo que te digo, viven en su mundo, ¿eh? Hay algunos que están en la vida y va ahí. Pues la mayoría, claro que están en la mayoría. 37, que, bueno, a ver, puede ser padre más tarde, pero estás ahí ya en la edad de cualquier momento, Cualquier momento, pum, toma, hijo, Ander es padre. Por mucho que lo exprese como lo siento en este momento. O sea, es que Canecro va a hacer 40 años, ¿eh, tío? A Canecro le toca ya. La gente va a decir que soy un llorón y que soy una mierda y paso absolutamente de ello porque, pues, el criterio de la gente conmigo en este momento no es nada objetivo, simplemente, si yo digo algo, soy una mierda, soy un estúpido, soy el mayor imbécil de la historia, soy un llorón y ya está. Por mucho que tenga 10 mil argumentos y 10 mil cosas por decir y por mucho que en verdad tenga la razón, la verdad es que la gente, ya no solamente el círculo más cercano, directamente la gente con la que hablo lo piensa, sino adicional a eso, ya todo el mundo. O sea, es ver un vídeo mío diciendo cosas en las que en verdad tengo la razón, donde estoy dando un argumento completamente sólido y que la gente diga que soy un estúpido, que soy un llorón y que todo lo que digo es porque soy un imbécil y no entiendo nada. Entonces paso absolutamente de… A ver, esto que dice Juan Guarnizo son factos, ¿eh? Esto es verdad. O sea, en internet se crean narrativas donde depende de quién lo diga es un llorón o está basado. Nunca pensé que Ibai diría eso y se quedaría tan campante. Claro. Sí. Exactísimamente. Depende quién lo diga y depende quién haga las cosas. Es un llorón o está basado o es muy grave o no tan grave. No es el qué, es el quién. Eso, vamos, es que no sé ni cuántas veces lo he dicho y los seguidores de la élite me han intentado decir que no. Y si lo sabéis, ¿por qué seguís ese rumbo? ¿Tú que lo habéis notado? Es así. Esos son facts. Esto pasa mucho en TikTok. No, pero no lo dice por mí, lo dice por la gente en las redes sociales. No lo está diciendo por mí. Lo dice porque cada vez que él da una opinión en redes sociales se le tira hate. Pero es que eso pasa mucho en las redes sociales. O sea, Grefg da el mismo mensaje que Grefg basado en Juan el Lloros. O sea, ¿os habéis dado cuenta lo fácil y lo imbécil que es la gente en redes sociales? Sale Grefg y dice el mercado no me gusta. Esto de Gerard Piqué me parece una bazofia. Basado, está en su prima, está en su prime, está en su Amazon. Lo dice Juan Guarnizo que sí, Juan, que sí, el Lloros, el Juan el Lloros, el Juan el Lloros, ya han dicho lo mismo. Es que es así, o sea, internet es así de estúpido porque la gente por lo general es estúpida. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Hay dos personas que dicen exactamente lo mismo, pero depende de quién lo diga, uno está basado y el otro es un llorón. Es como, pero ¿qué cojones estás diciendo? Si los dos han dicho lo mismo y se están quejando de una cosa, Grefg no ha parado de quejarse del puto mercado. No he visto ni un comentario de Grefg el Lloros. Todo es, tiene razón, se ha encargado el mercado, tal y cual. Se queja Juan Guarnizo, es el Lloros. Es que no tiene ningún puto sentido. Grefg ha estado llorando por el mercado un puto mes entero. No he leído a nadie que le diga el Lloros. Lo dice Juan Guarnizo y es el Lloros. Es que no tiene sentido. Tengo Grefg por poner un ejemplo, pero es extraño. No sé, las redes sociales son absolutamente estúpidas y nos todo es a tomar por culo, tío. Eso, trabajo desde la sombra como siempre lo he hecho, hago todo como lo tenga que hacer. Increíble, ojalá Ibai se metiera así a defender a la gente siendo justos siempre, ojalá. Voy a ver un... Bueno, voy a buscar una cosa porque la gente me está diciendo que ha pasado algo. Exacto. Exacto. Me acabas de leer el pensamiento, Luare. Lo iba a buscar yo por mi cuenta porque me lo está poniendo la gente mucho y no sabía si era troleada o real. Pero es que por lo visto hoy, AuronPlay ha hablado sobre el debate con Dallas. O sea, el otro día para ser exacto ayer fue, ¿no? Antes de ayer. ¿Os acordáis que se reían de mí por lo demás loco que... Bueno, tampoco hay que tomar en cuenta. Tampoco hay que tomar en cuenta de... Las cosas vienen de quien vienen. Sí, pero había gente... No, fuera coña. Había gente que no me creía cuando... Había gente que no me creía con todo el rollo de lo de que Auron iba a volver más loco que nunca o que Auron me había dicho estando aquí en directo voy a volver al canal de AuronPlay y voy a responder desde allí a todos. Les voy a ir tra, 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 tra. Más loco que nunca. Esas son palabras de Auron, además, ¿eh? Y ayer precisamente tiró unas pullas. Ayer precisamente tiró unas pullas. Ayer precisamente tiró unas pullas. No, no, algún día no me voy de aquí sin subir una serie en AuronPlay. Vamos, lo que quiso decir el que no lo quisiera pillar es porque no ha querido, ¿vale? Y ahora resulta que me están diciendo en el chat que Auron fue preguntado. Es que, es que estando en directo es lo que hemos hablado antes, estando en directo estás mucho más expuesto, ¿eh? Estando en directo estás mucho más expuesto que... Joder, me cago en la puta. Estando en directo estás mucho más expuesto que si solamente te dedicas a hacer vídeos. No me extraña que a Auron le den ganas de dedicarse a los vídeos, ¿no? Dice, hoy fue preguntado por sus entrevistas pendientes con Dalas y con Jordi Wilde. Ah, es verdad, es que también dijo que algún día iría al Wilde Project y no ha ido nunca. Ha venido antes a Javi, Oliveira, que a Wilde Project. Lo siento, Jordi. Estás con más visitas que yo en el salseo, pero todavía te queda, ¿eh? No fue preguntado, lo sacó él solo. Luare, lo has escrito tú. Luare, lo has escrito tú. Auron Play hoy fue preguntado por sus entrevistas. No me volváis loco, ¿eh? Viejo, saludito a su pregunta. Te veremos por el podcast de Jordi. A lo largo del 2023. Calma, tenéis mucha prisa por todo. ¿Le preguntaron, coño? Le preguntaron, ah, bueno, le preguntaron por Jordi. Vale, le preguntaron por Jordi y a lo mejor él ya de camino contesta lo de Dallas, ¿no? Es así, ¿no? Saludito a su pregunta, te veremos por el podcast de Jordi. a lo largo del 2023. Calma, tenéis mucha prisa por todo. Todo el mundo tiene mucha prisa por todo. Calma, 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 no hay prisa, no hay prisa, queréis, todo mañana, igual que a Dallas todos los días, cuando la charla, mentiroso. Calma, calma, haré las cosas cuando yo quiera, no cuando a mí me obligue a alguien, calma, calma, todo llegará, todo llegará, calma, no tengas prisa, cálmate, hombre, que la, si hay prisa, jajajaja, a ver, esto es un saca a un montón de gente que estaba diciendo que era mentira, lo del, pero yo de verdad, hay mucha gente que simplemente te dice, ¿esto es verdad o esto es mentira? Ah, esto es, y yo, hay gente todavía a día de hoy diciendo que las conversaciones que yo conté el otro día en exclusiva de Nimu pidiéndole perdón a Coju que son mentiras y la sacaré y cuando la saque dirán, ah, y luego te quejas de que saquen conversaciones tuyas. Tío, respiran y están gastando un oxígeno innecesario que le hace falta a gente de verdad. Tío, todavía me mandan tweets en el grupo de chavalería diciendo si lo dice Javis y Dalas se lo inventan. Y yo, dejar vuestra puta enfermedad por gente que no, ni siquiera os conoce en la vida. Dejar vuestra puñetera enfermedad y disfrutar del contenido y el chisme y opinar y debatir con la gente con respeto. Tenéis una página, ¿vale? Tenéis una página que se llama michavaleria.com y aquí te registras y accedes completamente gratis. Puedes acceder con Facebook, con Google o con Twitter y estás activo en el foro y aquí te pones a debatir. Mira, series y videojuegos, youtuber, streamer, influencer, te metes, ¿qué quieres hablar? Del tío Shur, pues te metes y criticas al tío Shur, que le den por culo. Vale, te pones aquí a hablar del Shur, del otro, de la moto y ya está y ya está y aquí te pones a debatir con la gente pero disfruta del contenido, no odies a gente que no forma parte de tu vida y que es virtual. No odies a la gente que no forma parte de tu vida y solamente que es virtual. Claro que habrá un debate entre Dalas y Auron, lo siento al que le pese, de verdad, lo siento al que lo pese. Pero claro que va a haber un debate entre Dalas y Auron, pero si es que os lo ha dicho Javi Oliveira. No hay más. Lo ha dicho Javi Oliveira. Lo hay, el debate. Lo hay. Lo siento, de verdad, ¿a quién le duela? Las prisas te van a dar ansiedad. Hola Auron, espero estés bien. Le puedes mandar un saludo a mi novia Yulisa y dile que deje de estar enojada conmigo. Sí. Viejo, saluditos un... Pues nada. A ver, no sé cómo ustedes lo veis, pero para mí esto es absolutamente la confirmación de que sigue pendiente el debate. Además, si os dais cuenta, claro, aquí se había hecho el lío lugares con lo que te ha preguntado o no te ha preguntado. Claro, es que le preguntan si va a estar en el podcast de Jordi Weil y él responde calma, ya se terciará durante el 2023. Pregúntate, veremos por el podcast de Jordi. A lo largo del 2023, calma, tenéis mucha prisa por todo. Todo el mundo tiene mucha prisa por todo. Calma, 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 no hay prisa, no hay prisa, queréis todo mañana. Igual que a Dalas todos los días, ¿cuándo la charla, mentiroso? Lo saca él, igual que a Dalas, porque se meten con Dalas, ¿cuándo la charla, mentiroso? Calma, tú sabes por qué yo sí sé que la charla, y aunque sea dentro de un año, que no creo que tanto, ¿no? Pero, ¿tú sabes por qué yo sé que la charla sí va a ser? Porque habrá cosas en las que esté más o menos de acuerdo de la forma de actuar de Auron. Pero desde el primer día os dije algo y vais a saber que lo podéis buscar que lo dije. Lo dije. si Auron da su palabra respecto a una cosa, la cumple. Si Auron ha dicho que va a dar la charla, la da, porque es que pasó con lo mío, con mi entrevista. Pasó con lo mío, con lo mío fue escúchame, Javi, es que lo de la charla mía, la entrevista en mi canal, es que fue como él. O sea, yo se lo había dicho como hace años, en plan, oye, a ver si un día, ojalá algún día poder tener una charla contigo, intercambiar opiniones en un directo, pero claro, sabiendo que, joder, estás pidiéndose la Auronplay que no le ha dado entrevistas a nadie. Y él me dijo, bueno, Javi, ¿sabes? Bueno, Javi, eso ya como que tal. Y de repente un día me vino y me dijo, escúchame, tenemos que hacer el directo en tu canal. Y yo me quedé así, hijo de la gran puta. Claro que sí. Y a los cuatro o cinco meses se hizo. O sea, es una persona de palabra. Es una persona de palabra. Es que hace cosas que no tiene por qué hacerla, porque no, no, no gana nada con ello. Son cosas que la hace porque ha dado su palabra y la cumple. Entonces, el debate sí que va a ser, y seguro que será un contenido. Bueno, sí que es verdad que, claro, tú dices, a ver, tú dices, los suyos que fuera en su momento, los suyos que fuera en su momento, porque ahí es donde está el tema calentito y le saca esto, le saca lo otro y le saca tal. Escúchame, Dalas y Auronplay ya se las apañarán para que el debate tenga su jugo y su chicha. Para que sea algo bueno. Bueno, van a ser una mierda. Ya acordarán ellos y lo harán como lo tengan que hacer. No va a tener ni jugo ni chicha, ya pasó. Va a tener jugo. Bueno, van a ser una puta mierda. Ya se las apañarán para ver cómo lo hacen. Pero no van a ser una puta mierda, ya veréis. Y bueno, aquí hay un tema, aquí hay un tema que no tenía mucho que ver con el título, pero que me está impactando, ¿no? Porque dice Luares que el demente ha pedido dinero. O sea, el demente sigue haciendo streams. Yo me creía que este tío cuando salió lo de que ligaba con menores se habían retirado. El demente pidió 7.000 dólares prestados para la operación de su madre mientras que organiza fiestas caras. En su directo de ayer un amigo del demente le cobra 7.000 euros. Espera, 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 a ver. No me fío de tu criterio, Luares. Los quiero escuchar yo. ¿Qué onda eso que tomás por la nariz, Demon? ¿Cómo se llama? Tú sí, amigo. Tú. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué onda eso que tomás por la nariz, Demon? ¿Cómo se llama? Tú sí, amigo. Tú. ¿Es broma? ¿Me ha sacado este click de contexto, Luare, o qué? Lo que vende el Naim. Sí, pero no tengo ni puta idea de lo que es eso. Es como que lo mencionan mucho ahora. ¿Pero ha dicho eso en directo por la puta cara? Luare, ¿me la ha sacado de contexto el click o algo? ¿Cuánto te debes? 7000 dólares le presté, boludo. Me dijo que tenía que pagar una operación. El día siguiente estaba en una joda. Ni me invitó. Estaba tomando falopa de arriba de un culo. No sé. No vi bien. Igual lo del día de la joda... Lo dijo así. No tiene explicación, boludo. Pero fue raro que justo una semana antes me pediste plata como por una operación y de la nada. Estabas organizando una fiesta que no tenían que pagar entrada con alcohol incluido y drogas. No... Como que no me cerró. Que le pidió 7000 euros a un amigo diciendo que era porque su madre estaba enferma y de repente se puso a hacer una fiesta de la hostia. Justo después de que el amigo le dejara el dinero. Bancame que estoy refiriendo un WhatsApp, amigo. Dale, tranqui. No hay apura. Ella me tiene en los M.A. Pero... ¡Nananananananananana! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Cómo va! ¡Uuuuh! ¡Cómo va! Se le ve mal al demente, ¿eh? ¿Los 7000 dólares eso que estábamos hablando? ¿De eso me decís vos? Sí, sí. Eso te hablo. Pasa que mi vieja se tiene que operar ahora el fin de amigo. ¡Ah! Y es una operación complicada. Pero porque ¿están hablando esto en directo? ¿Luares? O sea, ¿están en directo hablando? Oye, tú me pediste 7000 pavos el otro día. Me pareció raro que me lo pediste para tu madre y has organizado una pedazo de fiesta. ¿Qué cojones? Pero, flaco, hace un año me pediste que era para la operación. Sí, sí, la hicieron re larga a los dos doctores. ¿Y qué hiciste con el protetor de este tiempo? La guardé para la operación. Y justo le da al amigo por preguntarle ahora por los 7000 pavos y dice no, no, la operan este fin de semana. ¿Luares, esto es algún tipo de broma que ellos están gastando en directo? O sea, que me está pareciendo muy extraña esta conversación. O sea, ¿esto es algún tipo de clip que se ha viralizado porque lo hayan recortado, sacado de contexto, están actuando para ver si algún canal de salseo habla de esto? O sea, esto directamente están hablando de esto en un directo. Me invirtió en marcado pago. ¿Y de dónde sacaste la plata para la joda esa que hiciste llena de mujeres, droga y alcohol? Que no me invitaste encima. No, eso era plata mía, eso era plata mía, amigo. No creo que haya sido barato. Eso era plata mía, amigo, eso era plata mía. Tipo de otra cosa. No me lo puedo creer esto. Se ve fake. Es que esto no me lo puedo creer. Lo dijo así, en serio, lo encontré yo y lo recorté yo. No me pareció humor, dice Luare. Luare dice que esto no, él cuando ha visto este directo no le ha parecido humor. Ah, es otra cosa. Esa plata que estoy haciendo que estoy haciendo yo por mi cuenta. Es que se ve como la típica, el típico que tienes un amigo que está metido en estos problemas, ¿no? Y te pide dinero, se lo está gastando en tu cara en otra cosa y te pone y te pone como excusas. Haz con eso de ser tu propio jefe que me mandaste. Clarita la cuenta, clarita. Pero tantas platas te deja la reventa de Zafirus. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. No puedo más, no puedo más. Me acabo de, vamos, me acabo de, me acabo de quedar loquísimo, ¿eh? O sea, es que yo ni siquiera sabía que este tío seguía siendo directo. Por el correo, baby, por si nos quieres que pierda calidad. Lo tienes en mi descripción el correo. Estás pidiendo un montón, creo. Madre mía, la deep web. Yo creo que es por atención. A ver, es que, por un lado, claro, parece real. El Tussi es parecido a la coca. Ya, ya, a ver, si es que tampoco me interesa saber mucho de drogas, sino simplemente que la he escuchado muchas veces. Pero es que con la naturalidad que están hablando ahí en pleno directo de, tío, ¿qué es eso que te metes por la nariz? Tussi. Tío, y los 7.000 pavos que te di y que me los pediste hace un año para no sé qué de tu madre y no paro de verte gastándotelo en fiestas en tías, en mujer y no sé qué y el otro hace, esa plata es mía, yo la tuya la he guardado. Es una situación que pasa en la vida real, ¿eh? Como tengas un amigo así en rarete, amistad de rarete. No, no, pero es que están en un directo. O sea, es que me está diciendo en lugares investigale más, Javier, pero no, no, pero es que eso ha pasado en directo. Que sea ironía de ellos porque tengan ese chiste con sus compañeros o con su chat, ahí ya se me escapa. O sea, que tengan ese tipo de bromas en su chat, que lo reconozcas todo así. Sí, sí, es como que lo está hablando con una tranquilidad que es como, no sé, es que se me hace como como si fuera un vídeo fake, se me hace como si fuera un vídeo fake o un montaje que están haciendo para los canales de salseo, pero bueno, yo qué sé. Cualquier cosa seguiremos comentando. Es que es muy raro. A ver, está acabadísimo, se le ve acabadísimo, también te digo. Es como cuando bromeas con un amigo y le sigues la corriente para bromear. Claro, yo entiendo que será eso, ¿no, Luare? O sea, Luare, yo creo, yo entiendo que será eso. Como si yo me ponga aquí a decir, oye, me he fumado un porrito y estoy fatal. Y el Iván me dice, claro, cabrón, si me debe 7.000 pavos, yo qué sé, cosas así, ¿no? Es que Luare me está insistiendo en que él no lo ha visto ni irónico ni... Es real, Javi, deja de buscar excusas. Javi preparándose para irse a dormir. No, tengo que grabar la piruleta ahora. Tengo que grabar unas cuantas de cosas antes de irme y mañana me tengo que levantar a las 9 para salir. Así que me voy ya. Sé que me he dejado temas, pero bueno, los tratamos cuando vuelva o los dejo para el noticiero. Creo que voy a grabar un noticiero de hecho ahora. No sé, tío. No sé, tío. Muy loco esto. Te diría que investigues porque Luare te va a hacer perder credibilidad si no investigas. A ver, es un click del directo del chico, pero ¿qué es lo que quiere que investigue? ¿Que le mire la cuenta corriente al demente? A ver, lo que sí puedo es verme el directo entero, pero no va a ser el momento ahora. Verlo ustedes y dejarme la caja de comentarios. Oye, Javi, pues es ironía. Oye, Javi, pues no es ironía. ¿Qué ha pasado con Illo Juan? Lo grabo ahora en el noticiero. Voy a grabar ahora un par de noticieros para dejárselo a Inver. Te pasé el minuto por si lo quieres ver, es tal cual. A ver, vamos a ver el minuto. Venga, va. Por no dejarlo así, pero bueno, es que me parece esto súper loco, ¿no? No, vos haces más de seis, fue. Ah. ¿Me la vas a dar? Bancá que tengo que hablar unas cosas con mi chat, amigo, que justo me salieron. justo se te subieron, ¿no? Cien sub. Sí, justo. Gracias por los subs, amigo, muchas gracias por los subs. ¿El nombre? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Sotocopa, ¿cómo estás? Hola, FersaGamer, ¿cómo estás? Ahora saludás de la nada, tipo, nunca saludás a nadie, ahora justo te pinta la de saludar. Son las cuatro de la mañana. Bancá, amigo, estoy hablando con mi chat, ¿qué necesitas? Decime que necesitas rápido, porque estoy hablando con mi chat. La plata que te presté, amigo. No sé, a insacrifice, no sé, amigo, te va la mejor. Esto es ironía. Esto es ironía. Gracias, Belsario, por la sub. ¿Cuánto te debes? 7000 dólares le presté, boludo, me dijo que tenía que pagar una operación, el día siguiente estaba en una joda, ni me invitó, estaba tomando falopa de arriba de un culo, no sé. Ironía, Igual lo de bien en la joda tiene explicación, boludo. Pero fue raro que justo una semana antes me pediste plata como por una operación y de la nada, estabas organizando una fiesta que no tenían que pagar entrada con alcohol incluido y drogas. No, como que no me cerró. Cabrón, ¿cómo cambia un clip? Hostia, es que os lo juro, os lo juro que no le veía ninguna probabilidad. Te lo juro que no le veía ninguna probabilidad a que fuera ironía. O sea, lo estaba viendo y estaba diciendo está reventado, tío. Está reventadísimo ahí tomando lo que sea en el directo y el amigo le está diciendo tal y no está echando cuenta ni que está en directo. No es broma, gente. Dejen de decir tonterías. A ver, literal, se nota que es ironía que es como que estás vacilando con tu colega. Bancame que estoy arrepentiendo un whatsapp, amigo. Dale, tranqui, no me apuro. Escucha, ¿y cómo dice? Ella me tiene en los M.A. Pero de... Los 7000 dólares, eso que estábamos hablando, ¿de eso me decís vos? Sí, sí, de eso te hablo. Pasa que mi vieja se tiene que operar ahora al fin de amigo. Ah. Y es una operación complicada. Pero, flaco, hace un año me pediste que era para la operación. Sí, sí, la hicieron re larga a los dos doctores. ¿Y qué hiciste con el plata todo este tiempo? La guardé para la operación. Me invirtí en marcado pago. ¿Y de dónde sacaste el plata para la joda esa que hiciste llena de mujeres, droga y alcohol? Que no me invitaste encima. No, eso era plata mía. Eso era plata mía, amigo. No, creo que haya sido barato. Es que si es broma, se la están alargando demasiado, ¿no? Joder, tío, no lo tengo claro, ¿eh? Es una conversación rara de cojones, ¿eh? El chat, es que es como para tomártelo en serio también. El chat, mira, un comentario de un usuario. Semen, otro usuario, puto. Otro usuario, operación de porro. Otro usuario, tenía que bajar de peso, por eso lo operaba. O sea, es que fíjate tú. Eso era plata mía, amigo. Eso era plata mía. Tipo... de otra cosa. Ah, de esa otra cosa. Esa plata que estoy haciendo... que estoy haciendo yo, por mi cuenta. Ah, con eso de ser tu propio jefe que me mandaste. Claro. Esto es broma, esto es broma. Clarita. Pero tanta plata te deja la reventa de Zafirus. Esto es broma. Zafirus, Zafiro, qué rica fragancia, Zafirus. Esto es broma. Me voy a hacer revendedor de Zafirus. Ya me decidí. Buscate el sponsor. No, no, me voy a hacer revendedor. No, sponsor, boludo. Amigo, necesito que se mande la partida, en serio, no puedo más. Es broma. Bueno, es holder de vuelta. No, no, no. Y le voy a hacer holder propio. Es broma, ¿no, tío? Es broma, ¿no? O sea, es broma, ironía, es como que están esperando que cargue la partida y están hablando cualquier cosa, ¿no? No se han reído en ningún momento. Yo creo que es broma, tío. Mira cómo se limpia la nariz. No, tío, pero no se puede hacer acusaciones de esas así a la ligera, ¿eh? A ver si es verdad que están bromeando con ello, pero a lo mejor, a lo mejor, no conozco el léxico argentino y no entiendo los tonos, a lo mejor. Es que además ustedes tampoco lo tenéis claro porque hay mucha gente que está diciendo es broma y otra gente que no. Yo creo que es ironía y que están como esperando que cargue la partida y está diciendo va, no sé qué, sí, los 7000 euros que te pedí, ¿no? Que me, los 7000 euros que te presté, no sé qué. Yo creo que es una broma, tío. Yo creo que es una broma. Lo dejamos ahí. ¡Familia! Nos vemos mañana en los noticieros. He subido vídeo en Javi Oliveira, tenéis vídeo en Javi Oliveira, iros ahora mismo directamente del directo, directamente del directo, valga la de redundancia, a Javi Oliveira y os quiero ver a todos ahora mismo en Javi Oliveira en el chat. Voy a ir a hacerme una cenita, una segunda cena para prepararme el noticiero y os voy a estar leyendo allí. Os voy a estar leyendo, ¿vale? Mientras que me hago el sándwich. Os voy a estar leyendo allí, ¿vale? Confío en que va a haber 2000 comentarios diciéndome guapo, tío, bueno, te como el sipote, yo que sé, cosas, lo que ustedes veáis, ¿vale? Ponerme cosas allí. Adiós, familia. Nos vemos muy pronto. Adiós.